Al son de la chirimía y acompañado de líderes y lideresas de diversos sectores del departamento, el candidato a la alcaldía de Quibdó, Oscar Bernardo Palacios, se congregó en el auditorio de la Casa de la Cultura, donde quedó ratificada su propuesta de gobierno para el desarrollo de la Villa de Asís. Hacer el contacto con la gente, exponer en líneas generales cuáles son los principales programas y proyectos por los cuales desde la alcaldía aspiro trabajar por el mejor estar, por una mejor seguridad, por una mejor salud para nuestro pueblo, para una integración y una conexión entre la ciudad urbana de Quibdó y nuestro sector rural para hacer más amigable nuestra ciudadanía, a nuestra gente, con el medio ambiente, recuperar las corrientes hídricas que tenemos en Quibdó y buscar de una u otra manera trabajar por mejorar la generación de ingresos y las oportunidades de empleo, no sólo para nuestra juventud, sino para toda nuestra gente en el municipio de Quibdó. La ex senadora Astrid Sánchez Montes de Oca y el representante a la Cámara por el Chocó también se hicieron presentes en este importante evento. Eso es un relo que nosotros hemos impregnido para que ellos hagan su tarea, no la tarea del Quibdó, la alcaldesa, sino la tarea de nosotros que podemos hacer política, que sabemos ganar a la gente, que llegamos a la comunidad. Por eso le vamos a exigir al gobernador, a Donito, que cumpla lo que dice su lema de Carpac, una oportunidad para todas las regiones. Se lo vamos a exigir por sus votos, se lo vamos a exigir con confianza y con acompañamiento. Este es un saludo especial que quería dar a mi mente, decirles que gracias por estar aquí y que les vamos a demostrar al departamento de Chocó, el partido liberal, el partido de la U, somos los partidos más fuertes políticamente y que vamos a ganar con el partido del maíz y los concertadores que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Tenemos un relo con Quibdó y con el Chocó. Y son ustedes las líderes y los líderes de la U, del partido liberal, del maíz, de opción ciudadana y ese fundador de conservadores que, con mucho coraje, han desatratado una orden entre los pocos y han dicho que por encima está el Chocó y por encima está el Quibdó, para que el día 25 de octubre ustedes y nosotros le entreguemos a Quibdó, al alcalde como es suyo, le entreguemos a Chocó, a Adolfo, Giovanni y a Gonzalberto. El principal objetivo es trabajar de la mano con la comunidad, integrando así tanto la población urbana y rural, una alianza entre diversos movimientos políticos que proponen nuevas alternativas de cambio encaminadas a la generación de empleo y una mejor calidad en la educación. Leonardo Castillo, CNC Noticias.